Le encantó aquí al doctor Gabriel Pérez Corona, al que le damos la bienvenida. La música que estamos escuchando, que es Poncho Sánchez. Déjame de una vez informar un poquito quién es Poncho Sánchez. Es Pablo Sánchez, nacido en Laredo, Texas, y se le conoce artísticamente como Poncho Sánchez. Percusionista, te gustan las congas, lo que él toca, cantante de salsa, pero más bien ya se le clasifica como músico de jazz latino y música cubana. Es tan famoso Poncho Sánchez que ha estado invitado al Festival Internacional de Jazz de Montreux en Suiza. Han estado los grandes, grandes, grandes personajes. Y que ya no solo se abre el jazz, sino otro tipo de músicas. Es un gran músico. Nuestra América Latina y el Caribe da para todos, señor. Siendo el norteamericano, pero de influencia latina, como tantos migrantes norteamericanos. Sí, claro. Tantos ciudadanos norteamericanos que son migrantes o hijos de migrantes. Hay que poner la bandera muy bien puesta, ¿no? Con la música, las flautas, las congas. Ya me diste pretexto para hablar de Poncho Sánchez. Claro, sí, sí. Se lo se me olvida hablar de la música porque estoy muy metido en las noticias, pero lo que estamos oyendo hoy. La llevamos por dentro. Y cuando tú tengas una música que te guste, te la traes y la pones. No, pues yo la voy a traer. Entonces aguanta. Pasa por un comité de censura. ¿Se acuerda de Guantanamera? No aguantamos la música de Guantanamera. Guajira cubana. Ahora más de 70 personajes cubanos, incluso en Europa y en Estados Unidos, bueno, se han integrado a esta red y hacen un video y hacen una mezcla que de verdad es sabrosísima. Pues la próxima vez lo ponemos. Señor. Y hablamos de música y salud. No, hombre, encantado. Que tiene mucho que ver. No, por supuesto. Pero hoy vamos a hablar de otra cosa. Hoy vamos a hablar de la educación ambiental y esto, bueno, es impresionante. Impresionante porque es una responsabilidad, es una obligación para todos nosotros como humanos avecinados en este planeta que cuidemos precisamente el universo. Y aquí comenzamos un poquito de historia. Y lo hacemos porque desde 1972, por allá también en Europa, en Estocolmo, se juntan los líderes de países preocupados por cómo van a conservar nuestros ríos, nuestras selvas y evitando la tala de bosques y el consumo humano, que a partir no solamente de lo que nos comemos o lo que desechamos, sino lo que invertimos para destruir. Y en esta circunstancia, bueno, hacemos de lado el medio ambiente y lo mismo de siempre. Porque en el 72, por primera vez, los líderes políticos se dan cuenta de que esto es un problema. Que es un verdadero problema. Ya era un problema desde antes. Por supuesto. Londres ya había sufrido una crisis grave por contaminación en los años 50. Así es. Pero los políticos no se habían hecho cargo. No, no, no. Los líderes gubernamentales no. Las organizaciones no gubernamentales, precisamente, son las que se tiran en presionar a cada uno de los gobiernos, tanto de los acaudalados. Y algunos primeros movimientos ecologistas. Por supuesto. Greenpeace, por ahí. Claro que sí. Entonces, ellos comienzan a hacer estas organizaciones. Y el tema de aquí es despertar la conciencia en la población. Eso es justo lo que necesitamos y lo que es una responsabilidad. Es decir, esta foto es increíble porque pareciera que esa mano pareciera orgánica. Es orgánica humana, orgánica vegetal es. Entonces, ahí es donde esta mano de amistad es la que nos sigue faltando. Me da la impresión de que esta sensibilidad es la que finalmente es nuestra casa. O sea, si tú ves y tomas a la tierra desde una mirada diferente de conservación, bueno, te das cuenta que es un organismo vivo, de que los cultivos ahí están, de que lo único que hemos hecho es a partir de insecticidas, pesticidas y demás, es cambiar su organicidad. Y con esto la producción incluso de nuestros propios alimentos, la mano del hombre le ha tenido que meter con los transgénicos la suficiente tecnología para hacer los mismos campos mucho más productivos y entonces decidir por capital económico más no por conservación ambiental. Ahora, esto pues ha permitido alimentar a miles de millones de personas, que de otra manera... Aquí hay como un círculo, ¿no? Sí, claro. Produces más alimentos, produces más bienes para la salud y hay un aumento de la población que a su vez va a demandar más. El aumento de la... El círculo parece vicioso y no virtuoso. Así es, porque el aumento de la población en muchos lugares está incluso en descontrol. O sea, hay de las... coincide el mayor aumento poblacional en las comunidades de mayor ignorancia. Es decir, que la educación está de la mano con el control de la natalidad. Si habláramos de hacer ejércitos, bueno, pues entonces estaríamos como en los pasados, en la Primera y Segunda Guerra Mundial, de que los países más poderosos era la tendencia a hacer crecer a la población. Ahorita, sin embargo, ya lleva bastantes años donde la reducción de la población para que la inversión que tiene sobre alimentos, sobre techo y sobre bienes y servicios sea la suficiente para toda la población que está en un crecimiento brutal. Entonces, esta organización y esta contabilidad humana de herramientas, de usos y costumbres es lo que están preocupados muchos gobiernos. Es decir, que el nuestro no debe de estar fuera de esto. Te pongo un ejemplo muy claro para hablar... Me quedo pensando, porque yo pienso que los gobiernos, que son entidades que, por su propia naturaleza, sus responsables duran unos cuantos años al frente de la toma de decisiones, se muestran preocupados porque es políticamente correcto. Pero saben que al final del día va a venir otro después que ellos y como que no hay un gran compromiso. Y no, no... Yo creo que están más preocupados los científicos o las instituciones... Sí, sí, tienes razón. Los científicos, la academia y ya hay personas que están y organizaciones y organismos dentro de los gobiernos y fuera de ellos, los que verdaderamente están preocupados por la sostenibilidad y sustentabilidad del medio ambiente. Nos debemos dar cuenta entonces que esta adquisición de buenos hábitos, este promover el conocimiento es desde la infancia. Volvemos al tema de la red educativa, donde hoy nuestros infantes son más participativos que nosotros. Ellos están conscientes del uso del gas natural, ellos están muchísimo más... El plástico. El plástico, el PET, que precisamente nos está llevando a una quiebra orgánica impresionante, porque bueno, finalmente son productos que vienen de petróleo y que finalmente es una variación económica. El precio del petróleo por energetizante primario ahorita discurre hasta en un sistema capitalista y político para amedrentar a cualquier país. Entonces, tú le pegas por las organizaciones asiáticas, orientales o las latinoamericanas o de América del Norte y lo único que haces es comerciar. Y ahí los pueblos son los que tienen que disminuir, desplazar o incluso quedar en deuda macroeconómica en nuestros gobiernos por la necesidad de la energía. Allí entonces, bueno, pues se te vienen diferentes tipos de energías, que vienen las eólicas, es decir, de los puntos primarios del universo. El viento te da energía, el agua te da energía, pero el territorio de estos, que estos bioenergéticos, lo que buscan es la transformación de una mecánica de movimiento que no tenga la suficiente ingreso para darle a grandes compañías muchísimo dinero. Te pongo un ejemplo. Compañías, ahora que se está abriendo las petroleras y la petrolera mexicana, necesitamos importar gasolinas, donde nosotros somos líderes en extractores de petróleo. Importamos gasolina e importamos crudo para producir gasolina. Claro. Entonces, nuestra infraestructura, que no está adaptada y que, bueno, en esta contabilidad rebasó por mucho las necesidades del país, bueno, pues estás consumiendo una de las energías y de las gasolinas más caras, que hoy te elevan. Y ahora que baja el petróleo, aquí la gasolina sigue cara. Por supuesto. Y nos contentamos porque el presidente nos ofrezca que ya no va a subir más, pues ya está carísimo. Así es. Entonces, eso te demuestra ese impacto, no solamente te demuestra en el bolsillo de todos los días, es de cada ciudadano. Ahora, la educación ambiental. ¿Qué haces cuando te tienes que mover en coche? Por más que digas, yo no quiero. Comprar un coche eléctrico es carísimo. Tú estás consciente de que no quieres hacer eso, ¿no? Pero no te puedes mover en bicicleta en larguísimas distancias. Mucha gente ya en Guanajuato, pero no es muy lejos, trabaja en Silao, vive en Irapuato, etcétera. Tenemos una muy poco racional distribución de la vivienda, de las opciones de trabajo. Claro, porque nosotros no tuvimos una visión de Estado que estuviera sentida hacia la estructura del municipalismo. Es decir, si tú te tienes que transportar y usar gasolina como intermediario de tu automotor, bueno, en su momento los trenes eléctricos en todo el mundo están en boga. Si, por ejemplo, las bicicletas comunales, en las localidades que vas, tomas tu tarjeta, pagas, te vas en una bicicleta y a donde vas la dejas. Y bueno, esas son alternativas de movilidad. Esa circunstancia aún todavía no ha llegado con nosotros. Cuando mucho como un lujo en la Ciudad de México. Por supuesto. Pero nos enlentecimos y nos detuvimos, porque no creamos la conciencia del uso en cada ciudadano. ¿Hay un cambio ahorita o próximo en el tema de cambiar la mentalidad de las nuevas generaciones? Yo creo que es a nuestros educadores dándole por ahí. Yo quiero pensar que ellos están preocupados por esto y no solamente preocupados, sino mano ejecutiva, los libros de texto, esto lo deben de contener, los intercambios, por ejemplo, de que tú te vas a estas tiendas macroeconómicas, vamos al mercado, vamos a los mercados, ahí están los alimentos frescos, ahí están los alimentos del día, ahí todavía hay personas que llevan sus lechugas a vender, que las cortan en el campo en la mañana. Hay que llevar nuestra bolsa, que no necesariamente es de plástico, ¿te acuerdas? Y que íbamos allá... De mecate. De mecate. Y bueno, pues esa bolsa no es de úsase y tira ese de plástico que te dura para desintegrarse años. El aceite, hay que darle un buen uso de tirar el aceite de cocina, no refreírlo y cuando lo tiras no hay que tirarlo a la coladera, porque entonces multiplicas la acción de daño en todo lo que son sistemas de riegos. Entonces, esa es la parte donde grande nuestro uso es la educación. Pero no tenemos opciones, por ejemplo, a ver, dime, ¿qué hace un ama de casa con el aceite que reusa? Teóricamente agarras papel, lo debes de vaciar en ese papel, por ejemplo, tú puedes ir papel periódico, papel estraza finalmente, que te sobra o en cartón, bueno, lo empapas y en eso te va a los tiraderos de basura, por ejemplo. Ahí ya no produce... Ahí tú ya no produces contaminación de agua y de arroyos, ríos y lagos. Esa es una forma de educar, ¿no? Esa es una forma de educar. La otra sería poderlo reciclar. La otra es poderlo reciclar. Están también los contenedores de aceites, también eso es verdad, donde cada periodo, dependiendo de la cantidad, entonces ahí se van a depositar estos aceites y hay un recogedor en particular de cada semana o cada tres días de recoger... ¿Para alguien podría hacer regozo, no? Por supuesto que sí. O sea, este es el afán del reciclado, de no necesariamente consumir los nuevos plásticos. Pero me estás dando esfuerzos colectivos, no solo individuales. Si la gente, usted no tire su aceite al drenaje, hay alguien que se lo va a comprar, barato, pero le va a... Pero obtienes un beneficio. O incluso va a pasar por él y se lo va a recoger. Así es. Entonces, por ejemplo... Eso no lo hemos visto. En el urbanismo, ahorita están los muros de PET. Entonces, en vez de ponerles ladrillos o ponerles grandes tabiques, se colocan los PET y se van acomodando y se hace una barra verdaderamente sólida. Entonces, el tema de las hortalizas en los techos, por ejemplo, para grupos reducidos en las casas, de estas casas que se hicieron más pequeñas. No es que sea escéptico, pero lo que sigo viendo es que parecen esfuerzos aislados, no colectivos, no políticas públicas todavía, ¿no? La política pública tiene que llegar. Tiene que llegar, tiene que hacer no solamente una hondura, tiene que perforar la sensibilidad del servidor público. Porque entendidos estamos de que todos, completamente todos, somos usuarios de este mismo suelo. Volteamos a ver el mismo cielo y de noche los rayos de la misma luna son las que nos hacen dormir en baja conciencia. Esto siempre termina poéticamente el doctor Pérez. Bueno, muchas gracias. Ahí estabas. Yo creo que es un tema del que hay que seguir hablando. El 26 de enero es el día. 26 de enero hay que... La semana que entra todavía, nos queda más cercano. Claro, hay que festejarlo bien y hay que festejarlo todos los días con un uso responsable del agua. Los focos. Los focos, intercambiarlos. Eso también es muy importante. Y aprovechar el sol, señor. Se nos olvidó que las ventanas y las puertas abiertas de la luz de día, esos nos hacen vivir y a las plantas, bueno, pues, las hacen hermosas. Muy bien. Bueno, e ilustrarnos todos sobre qué medidas podemos tomar para tener una relación más amigable con el mundo en general. Así es, hay que ser fraternos con los que estamos a un lado, pero también no pisar a nuestro entorno. Gabriel Pérez Corona y su sección de Biosalud. El doctor Gabriel Pérez Corona. Como siempre, le agradezco mucho su presencia aquí y empezamos bien el año. Muchísimas gracias. Feliz 2015. Igualmente. Vamos a la información nacional e internacional tras esta pausa.